Y la iniqua explotación, con amor camina al paria, hacia la revolución. Marcha en pos de la anarquía, y el yugo debe finir, con amor, paz y alegría, de una existencia feliz, donde los hombres sean libres, libres cual la luz del sol, donde todo sea belleza, libertad, flores y amor. Libertad amada, tú eres mi único anhelo, tú eres mi ensueño, tú eres mi amor. Sin delito cometido, nos llevan a la prisión, debilitan nuestras fuerzas, y aumentan nuestro valor. Ya cansado estoy del yugo, yo obrero no más sufrí, y el burgués es un verdugo, tiranoide mal vivir. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gracias!